Ella se olvidó de mí Ella me hizo sufrir Me ha partido el corazón Ella se olvidó de mí Callen, 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 callen No me martiricen más Que ya no soporto más Mi vida Callen, 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 callen No se burlen de mi dolor Con ella conocí el amor Y me olvida Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí No te puedo decir Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto más Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos, partidos ya están Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan y secos están De tanto llorar Perdóname mi amor Por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor Por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor Perdóname mi amor Pero de aquí No te puedo decir Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto más Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos, partidos ya están Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan y secos están De tanto llorar Perdóname mi amor 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 Perdóname mi amor